Un hombre lucha desde hace 40 días para impedir que los incendios lleguen hasta su propiedad que se encuentra a 40 kilómetros de Concepción. Ahora recibe la colaboración de bomberos y militares para que el fuego que está no ingrese a este lugar. Los incendios forestales siguen afectando los bosques en Concepción. La propiedad Chaco Lejos está siendo rodeada por el fuego y afirman que desde el 2 de agosto están evitando ingreses a su propiedad con la ayuda de militares y bomberos voluntarios. Nosotros empezamos el tema de los incendios, nos empezó a llegar poco a poco hace unos 40 días, 40 días que estamos con la gente de la propiedad sofocando estos incendios y se nos van agudizando porque nos llegan por todas partes de la propiedad, no solamente uno, nos llegan por todas direcciones y se nos hace muy difícil controlarlo. A 43 kilómetros del municipio de Concepción, en Chaco Lejos, esta es la situación que se está viviendo. Porque el fuego sigue amenazando varias comunidades y lo único que están a ellos solicitando es ayuda para poder combatirlos. Luchando con el fuego que se viene de la locura y esta es toda área, es una TCO que estamos cuidando para que este fuego no pase a la propiedad Chaco Lejos. Porque el fuego viene como unos 10 kilómetros de largo y se está extendiendo hacia la misma comunidad entre Santísima que es donde va extendiéndose el fuego. ¿Se trabaja de día, se trabaja de noche? Aquí no hay horario, señor periodista, no hay horario, maquinaria, voluntario, no está controlado porque al rato menos pensado el viento sopla y nos lo vuelca y nuevamente se propaga el fuego y seguimos metiéndole nosotros.